Yo lo llamo porque usted tiene un camión con acoplado para alquilar. No, un camión con semi tengo. Ah, con semi, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Usted qué quiere cargar? No, más que nada quiero decirle que en el barrio hay mucha bronca con usted porque usted para el camión con acoplado o con el, como usted me dijo, como me dijo usted, acoplado, ¿no? No, un semi, señor. Un semi, claro. Usted lo para en el barrio, en la cuadra, lo para y deja tres o cuatro entradas que no se pueden utilizar. ¿Cómo dejaría...? ¿Cómo se llama, señor? ¿Quién? ¿Usted cómo se llama? Un Quintana. Bueno, escúcheme, no le dice nada mi nombre. Lo que le digo a usted... ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Yo soy un vecino suyo, pero usted no me conoce a mí. Y yo me quejo por el camión... Ahora, mire, nunca se me quejó nadie, que eso yo creo que... Pues claro, la gente le tiene miedo a usted, porque dicen que usted es muy bravo y tiene miedo. Por eso me encomendaron a mí y yo no, personalmente, no lo quiero hacer. ¿Bravo en qué sentido? ¿Qué quiere decir con eso usted? ¿Qué? ¿Cómo qué quiero decir? Claro, bravo. Yo no soy ningún bravo, yo soy una persona normal. Y creo que me considero una persona normal. No, no, no. Abajo y nada más, pero bravo en eso no. Está bien, está bien. Escúcheme, si hay un olor... ¡Escúchalo! Si hay un olor a mierda en ese camión que impresiona, que da miedo. No, señor. ¿Cómo va del olor a mierda? Sí, claro, mierda. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo va del olor a mierda en un camión? ¿Y él es cómo? Cario, si llevan ganado los camiones... Es un tanque atmosférico el mío. Ah, no, es un tanque... No, señor. Si fuera tanque atmosférico se ganaría mejor la vida y uno merecería los reproches de la gente del barrio. Yo me gano la vida dignamente. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo un camión que ya me dedica... La vida me la gano dignamente. Trabajando... Dignamente de maricón se la gana. ¿Cómo maricón? ¿Qué tiene para decirme maricón a mí? Sí, bueno, son maricones de Aragán. Si ya se nota en su cuerpo. Escúchame una cosa. Ahora, escuchame una cosa. Sí, te escucho, sí. Tantas pelotas para decirme que soy maricón, que el olor a mierda y que todo lo que me está diciendo... Es verdad, todo es verdad. Yo me metedís a tocar el timbre de mi casa, ya que es donde vivo, donde dejo el camión... Sí. Y me la decís en la cara, ¿no? Estas pelotas que me está diciendo con teléfono. Yo voy a ir allí, te voy a desinflar la goma del camión. Voy a venir, me tocás el timbre y se acabó. ¿Qué me tenés que venir? Toco el timbre y te cago a... Y esas cosas. Pero te cago a patada, maricón. No pasa a cara a patada. Pero sí. Yo soy un viejo boludo. Y déjame hablar un poco, la puta madre. La puta madre no, vos. Que estás es el pelotudo. No, eh. Es el boludo de canchero. Bueno. Te vas a escuchar. Si te espero hasta la puerta de mi casa, mirá lo que te digo. Salgo a la puerta y te espero hasta la puerta de mi casa, ya que... Está bien. Estás tan guapo y sos tan canchero. Cuando... Y me venís a ver a la puerta de casa. Cuando... Aguantás y tenés pelotas. Cuando... Cuando... Cuando salgas a la puerta vas a encontrar el... El... ¡No! ¡No!